Y nuestra primera invitada de esta noche no es otra más que la delegada del gobierno en Melilla. Ya hemos dicho que han pasado muchas cosas desde el último día que estuvimos con ustedes y una de ellas es la presentación, dar a conocer lo que es ese plan integral elaborado por el gobierno de España para las ciudades de Ceuta y Melilla. Un plan que uno ha tenido la oportunidad de leer, no me voy a poner ahora a detallar, es larguísimo, pero que tiene un paquete de medidas muy atractivo, pero que evidentemente como casi todo en política y aunque en el plan viene especificado porque viene fondos o de los presupuestos generales del Estado o de los fondos europeos, es decir, el gobierno de España decidirá de dónde saca las partidas para ejecutar un montonazo de medidas que iremos desarrollando a lo largo de estos minutos de entrevista, según el Partido Popular nace muerto porque en los presupuestos generales del Estado no vienen contempladas las partidas. Doña Sabrina Mohr, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, como todo en esta ciudad siempre nace con el aura de la polémica. Claro, la primera pregunta tiene que ser esa duda que se ha generado desde el Partido Popular, aunque insisto, y ahora lo van a ver ustedes, que en el pie de los documentos, bien especificado además, o presupuestos generales del Estado o fondos europeos, dice el Partido Popular que nace muerto porque no hay fondos. Sí, bueno, creo que es una de las palabras favoritas del Partido Popular. Melilla está muerta, el plan nace muerto, y sin embargo, bueno, pues es todo lo contrario de lo que estamos trabajando desde el gobierno central, desde el gobierno socialista. Es un plan que es una prueba evidente y una muestra del compromiso que tiene el gobierno de España con nuestra ciudad, y un plan, por supuesto, que va a tener aparejada esa dotación económica millonaria de la que hablábamos para que pueda ejecutarse y que pueda materializarse todas estas medidas. Por lo tanto, es un plan que nace del compromiso, un plan que va a ser una herramienta de presente y de futuro, y un plan que, bueno, a pesar del Partido Popular, que parece ser que no tiene mucho interés en que esto salga, va a ser un plan muy vivo para revitalizar nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a explicarles a los ciudadanos en qué consiste el plan, un plan que está vertebrado en cuatro ejes claramente definidos, donde priman las infraestructuras, el turismo, la educación y la sanidad, amén de otras parcelas que también se cubren, pero, digámosles, son las más importantes. Pero lo primero, ¿de qué cantidades hablamos y de qué anualidades hablamos? Bueno, es una de las características fundamentales de este plan. La dotación económica, evidentemente, millonaria, son 356 millones de euros, y, sobre todo, el corto periodo de tiempo para la ejecución. El plan, bueno, pues lleva medidas aparejadas para que su finalización sea en 2026. Por lo tanto, esto es algo importante, es una herramienta de futuro, pero que se empieza a materializar en el presente. Es un plan que pivota en torno a tres ejes fundamentales. Uno es el nuevo modelo económico, otro es el fortalecimiento de los servicios públicos y el tercer eje fundamental es el fomento de la infraestructura y de la vivienda. Y, por lo tanto, bueno, pues en torno a estos tres ejes vamos a tener una serie de medidas, 70 medidas, para llevar a cabo, pues, el objetivo fundamental, que no es otro que, pues, revitalizar la ciudad y, por lo tanto, bueno, pues sentar las bases para el progreso económico y social de Melilla. Vamos con una cuestión, la sanitaria, por ejemplo, ¿no? Una segunda cuestión, y que este plan se hace eco de una de las grandes demandas del personal sanitario de esta ciudad. Conseguir que Melilla sea catalogada, perdón, como ciudad de difícil desempeño. La gente dirá, ¿y eso qué es? Bueno, pues que trabajar en Melilla es complejo, por nuestra situación, por la distancia que tenemos con la península, pues, por la saturación que a veces tiene el hospital y por un sinfín de circunstancias que se dan. Y, al final, pues, lo que reclamaban los sindicatos de sanidad, sobre todo los sindicatos médicos y los de enfermería, es que eso se reconociese. Eso lleva aparejado, sin duda ninguna, además de mucho más personal, un atractivo para que venga gente a trabajar a Melilla a base de una serie de, no sé, serían complementos económicos que tienen los profesionales, ¿se puede llamar así? Yo quiero contextualizar también esta parte, porque es cierto que uno de los objetivos, decíamos, que era el fortalecimiento de los servicios públicos. Y dentro de ese fortalecimiento, pues, hablamos de educación, o en este caso, por ejemplo, de sanidad. Pero también quiero hacer mención, antes de entrar en esta cuestión, que es un proyecto, un plan, que ha contado con un proceso participativo y que, por lo tanto, las demandas de los diferentes sectores de la ciudad han sido escuchadas. Me parece importante resaltar esto a colación de la pregunta. Así, bueno, pues, los diferentes colectivos han estado haciendo una serie, pues, de peticiones, de demandas que, pues, ha recogido este plan integral. Dentro del aspecto sanitario, que es del que estábamos hablando, hay, pues, una infraestructura imprescindible, vital, y que va a ser una apuesta importante, está siendo la apuesta importante de este Gobierno, que es la apuesta en marcha del hospital, y, por lo tanto, pues, también toda la dotación de recursos materiales y humanos necesarios. Pero dentro de la dotación de recursos humanos, que, de lo que estamos hablando, también es importante afianzar al personal que llega a la ciudad para que pueda seguir prestando servicio. Y, por lo tanto, bueno, pues, se contempla, como bien apuntaba, pues, una serie de cuestiones para, bueno, pues, poder hacer de Melilla un destino más turístico, perdón, más atractivo. Ahora hablaremos de esa parte, ahora hablaremos de esa parte. Sí, estaba pensando yo más rápido. Un destino más atractivo para el personal, que es una cuestión importantísima para ofrecer unos servicios de calidad. Y, por lo tanto, bueno, lo hablábamos también en la última entrevista, esta apuesta importante por la puesta en marcha del hospital universitario, también, pues, el seguir potenciando, implementando las cuestiones necesarias para afianzar y para, pues, seguir dignificando el trabajo del personal que presta servicio en esta área. Y, bueno, pues, también en el último día, recuerdo que hablábamos de qué va a pasar con el hospital comarcal y también viene reflejado dentro del plan, pues, bueno, pues, este grupo de trabajo para ver, finalmente, cuál será la función de esta infraestructura una vez deje de ser utilizada, porque no hayamos trasladado al nuevo hospital. ¿Para cuándo se calcula que pueda estar empezando a tener ya actividad en el nuevo hospital? Hombre, nosotros queremos hacerlo a la mayor brevedad posible. Las obras van a buen funcionamiento. Esperemos ya, esperemos terminarla. De hecho, hemos dicho en numerosas ocasiones que a la par de esta finalización de obra va el equipamiento, pues, para ganar también ese tiempo y que la puesta en marcha del hospital sea, pues, una realidad cuanto antes. Yo no sé si… Suelo ser siempre muy precavida con las fechas, porque, bueno, siempre puede pasar, pues, cualquier cuestión de última hora que ralentice cualquier proceso, pero, bueno, la intención es que, pues, no sé si finalizado el 2023… Pero ya se habla, ya se habla en el seno del hospital comarcal de un tratado, digamos, de progresivo por áreas. Ya se empieza a hablar de eso. Es decir, que ya se ve, ya se ve la posibilidad. Sí, ya estamos viendo que esto es una realidad, que era un compromiso de este gobierno y que hemos cumplido con la palabra dada. Y, por lo tanto, como era uno de nuestros principales objetivos, la puesta en marcha de este hospital, pues, ya se va hablando porque se está trabajando ya en esta cuestión. Yo podría decir que hasta en el hospital ya se habla de un área en concreto que va a ser el primero que se va a ir y, de hecho, ya ha llegado la maquinaria de ese área, pero, como no sé nada que decirlo y tampoco voy a traicionar a quien me lo dice, pero ya se está hablando de un área en concreto que va a ser el primero y toda la maquinaria de ese área ya está aquí. Sí, está llegando. Hemos estado con los procesos de licitación del equipamiento, de la maquinaria. Ya adelanté que va a ser una maquinaria puntera. Vamos a tener, bueno, pues, unos recursos materiales punteros y, por lo tanto, ya se está, evidentemente, trabajando en todo esto y, por lo tanto, en los proyectos de puesta en marcha para el traslado, el traslado del personal y la utilización del hospital. Así que, en cuanto se tenga todo algo más perfilado, evidentemente, lo daremos a conocer. Bueno, hablemos de educación también porque es otra cuestión muy importante en esta ciudad. En realidad, estamos muy cerca de poder ver en el horizonte ya finalizado el nuevo colegio de Gabriel de Morales, un súper colegio de primaria porque tiene seis líneas, es decir, el más grande de Melilla, me dicen, que es el... Cuatro, cuatro líneas, cuatro líneas. Pero este plan también contempla más centros educativos. Sí, otro de los principales objetivos de este Gobierno ha sido siempre, desde el primer momento, el acabar con las altas ratios que nos dejó el Gobierno anterior. Teníamos que acometer medidas a corto plazo, lo hemos hecho, a través de, pues, disponer de otros espacios dentro de los propios centros educativos y dotarlos, que es muy importante, de personal. Hemos estado manteniendo ese cupo de 170 docentes desde la pandemia hasta hoy día y ha sido algo, bueno, pues, fundamental para poder disminuir el tema de ratios. Pero, además, teníamos claro que para la disminución de ratios era imprescindible la creación de más centros educativos y, por lo tanto, bueno, pues, ya la puesta en marcha del Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Victoria o ya la casi finalización del Centro de Gabriel de Morales, por no hablar también de la Escuela Oficial de Idiomas, Centro de Adulto Conservatorio, pues, han sido obras que eran necesarias y que ya se están acometiendo. Gabriel de Morales, como bien apuntaba, es un centro de cuatro líneas que está a punto de finalizar y que quiere ponerse en marcha para el próximo curso escolar y que va a suponer también, bueno, pues, un recurso más para, pues, lo que decíamos, conseguir este objetivo de bajar ratios. Pero, además, dentro del plan también contemplamos el cambio de una a tres líneas del centro hipódromo, que también es una demanda, pues, de hace bastante tiempo y que nosotros, pues, bueno, pues, evidentemente, hemos acogido en este plan para que también sea una realidad y, por lo tanto, como decíamos, seguir trabajando en la línea de una educación de calidad, donde se dé igualdad de oportunidades y, por lo tanto, para que esto se cumpla, pues, tenemos que dotarlo del personal necesario y también, por supuesto, seguir velando para afianzar, seguir trabajando para afianzar estos cupos importantes y tan necesarios en la ciudad de Melilla, estos cupos docentes. En Melilla, desgraciadamente, no tenemos mucho espacio físico para construir institutos, para construir colegios, para construir piscinas o para construir lo que es vivienda. Históricamente, casi siempre, cuando es público, se ha gestionado con el Ministerio de Defensa, pues, convenios, cesiones y el plan hace mucho hincapié también en acabar con uno de los grandes obstáculos que había en la ciudad, la burocracia, la lentitud a la hora de poder decir, pues, mira, este terreno de defensa que está abandonado lo vamos a coger nosotros, el Ministerio de Educación y vamos a construir, no sé, un instituto. ¿Se garantiza con este plan salir de ese, a veces, atolladero burocrático? Hombre, pues, una de las cuestiones también que viene recogida en el plan, los convenios con el Ministerio de Defensa para la desaspectación de los terrenos necesarios para poder, pues, materializar construcciones. También, en el apartado de Educación y tocada ahora la cuestión de defensa, hablábamos también de una inversión importante que es otra de las grandes apuestas de este Gobierno, la formación profesional y ese campus de formación profesional en terrenos de defensa, pues, también va a ser algo importante y una muestra más de la necesidad de colaboración, de coordinación y de evitar, como bien apuntaba, pues, toda esta parte burocrática para poder acometer las infraestructuras que fuesen necesarias en plazos más cortos de tiempo. Y, bueno, pues, también viene contemplado eso en el plan y, por lo tanto, una muestra más de, lo voy a decir muchas veces, del compromiso y del trabajo que se quiere hacer por Medilla. Vamos a otra cuestión que también es de vital importancia para el futuro de nuestra ciudad, evidentemente, es arraigar a la gente en la ciudad y permitir el derecho constitucional de tener una vivienda digna. Hay una gran partida presupuestaria en ese plan destinada a la construcción de viviendas que, de memoria, no me lo sé, pero creo que apuntaba también la posibilidad del alquiler de viviendas públicas en régimen de alquiler, ¿no? Sí, muy en la línea de lo que está materializando ahora el Gobierno central en todo el territorio, pero, bueno, especialmente teniendo en cuenta la sensibilidad de nuestro territorio y es la importancia que tiene esta materia se ve reflejada en que uno de los ejes fundamentales del plan va destinado a eso, al fomento de la infraestructura, pero también haciendo hincapié en todo el tema de vivienda, que además iría en consonancia con algunas de las actuaciones que ya se han aprobado, como, por ejemplo, el bono de alquiler joven o ya la primera, bueno, el convenio de vivienda que se estaba llevando a cabo aquí en la ciudad de Melilla y a la que, bueno, pues en una de las entregas vino el propio ministro Ávalos y, por lo tanto, en esa misma línea quiere seguir trabajando el Gobierno en dar respuesta a esta cuestión en concreto y, por lo tanto, va a ser uno de los ejes fundamentales, uno de los tres ejes en los que se sustente este plan. ¿Va a haber que desafectar terrenos de defensa o de cualquier otro o son terrenos privados? Sí, bueno, también lo tenemos ahora mismo. Es cierto que, bueno, además de que va a haber una presentación oficial y que iremos desgranando el plan, pues conforme vayamos avanzando iremos dando también información con más lujos de detalle y se irán explicando pues dónde, cómo, cuándo. Pero, bueno, a grosso modo sí decir que una de las cuestiones que acabamos de comentar que hemos contemplado es poder tener la posibilidad de la desafectación de terrenos por parte de defensa y, por lo tanto, bueno, pues eso está ahí y después de todas las demás medidas incluidas esta iremos también dando más nivel de concreción a nivel que vayamos desarrollando un poquito más el plan. Hay medidas que ya están dando para los incrédulos, para los agoreros que dicen que el plan nace muerto, bueno, hay algunas medidas en el plan que ya se están materializando y también es importante saberlo, por lo tanto, es un plan viable, es un plan realista y es un plan que va a dar respuesta a las necesidades de Melilla y hay algunas actuaciones que ya, porque, por ejemplo, lo del Centro Gabriel de Morales viene contemplado en el plan, era una de las actuaciones que queríamos realizar, al igual que el aumento de personal en cierto organismo, etcétera. Este plan ya se está materializando, ya hay medidas que se están poniendo en marcha y las demás seguirán viniendo e iremos dando todo el lujo de detalle de cada una de ellas. Bueno, el cuarto pilar sobre el que gravita es el desarrollo económico, evidentemente, de la ciudad y hace una clara apuesta por el turismo de Melilla como destino turístico. Hablan de cambiar la tipología del aeropuerto, se llama así, creo que se llamaba así, ¿no? El cambio de categoría. Calificación, calificación. Calificación del aeropuerto, sí. De 2C a 3C. ¿Eso qué lleva aparejado? Eso lleva aparejado que desde el momento en el que, bueno, pues se dé luz verde a este cambio de categoría puedan empezar a operar aviones más grandes en nuestra ciudad. Era una de las demandas que, bueno, pues que teníamos por parte de, no voy a decir, voy a decir de la ciudadanía en general, porque una de las grandes cuestiones de aquí del territorio son las comunicaciones y por lo tanto es importante que también el plan de respuesta a estas cuestiones que hable concretamente del transporte. En este caso, bueno, pues estamos hablando del cambio de categoría del aeropuerto, pero también la importancia de la creación de un grupo de trabajo para analizar todas las cuestiones relativas al transporte y adoptar medidas que, pues den respuesta a las diferentes situaciones y también, pues eso lleva parejado pues a lo que hablábamos anteriormente, un aumento en el turismo, que es otra de las cuestiones principales de este plan. Seguir la ciudad autónoma de Melilla tiene una gran riqueza cultural, patrimonial, es una ciudad estupenda que muchas veces se hace la gran desconocida y por lo tanto el fomento del turismo conlleva aparejada una serie de medidas concretas en el tema turístico, por ejemplo, los 10 millones de euros que van a ir dedicados a ese área, pero también a otra serie de factores como por ejemplo el tema de los transportes y por lo tanto pues tanto el cambio de transporte. ¿Qué hacemos con los precios, señora Delegada? Es nuestro hándicap. Exactamente. Es una de las cuestiones que hemos trasladado en numerosas ocasiones y por lo tanto decía, yo por eso hacía hincapié en la importancia que tiene la creación de este grupo de trabajo por parte del Ministerio de Transporte donde se vayan a analizar todas las cuestiones incluidas, por supuesto, la del precio. Esto va a ponerse sobre la mesa y tendremos que buscar medidas pues que al final puedan dar solución a los diversos problemas o a las diferentes problemáticas que tenemos en la ciudad a este respecto. Hombre, el cambio de categoría también permitirá que operen otras compañías diferentes y por lo tanto pues que ahí también pudieran ajustarse los precios y bueno, pues... La competencia, la famosa competencia, que haya competencia. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues dentro de toda esta suma de diferentes iniciativas dentro del plan, bueno, pues tiene el objetivo claro de la mejora del conjunto de los mismos y por lo tanto es imprescindible que haya un grupo de trabajo como contempla el plan destinado a el estudio de toda la situación de Melilla para dar una respuesta integral como la propia palabra del propio nombre del plan indica, una respuesta integral a esta cuestión pero sobre todo una respuesta a las necesidades de nuestro territorio que es lo que pretendemos. Bueno, en 22 minutos esto es lo que da, lo que podemos contar con ustedes y hablar con la delegada del plan pero quiero, señora delegada que vea este vídeo porque la señora Cedo se lo debe haber estudiado muy bien porque dice esto del plan. Vale, desde el Partido Popular consideramos vitales, vitales para Melilla. Por ejemplo, no se aborda la cuestión de eliminar la excepcionalidad contenida en el tratado Schengen para las fronteras exteriores de Ceuta y de Melilla. No hablan de la posibilidad de incorporarnos a la Unión Aduanera manteniendo nuestro régimen económico y fiscal como ya hiciese Canarias. Por tanto, hay un precedente. No es imposible. Hay un precedente en España. Canarias lo hizo. Está dentro de la Unión Aduanera que, por cierto, le va muy bien, le va muy bien manteniendo su régimen económico y fiscal que además lo reforzaron y lo incorporaron con el Partido Popular en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Fíjese el compromiso nuestro, de nuestro Gobierno, de los gobiernos del Partido Popular con los territorios, con una serie de desventajas y extrapeninsular, en este caso, con Canarias. Tampoco este plan global aborda el desarrollo de las medidas fiscales, seguir desarrollando las medidas fiscales que favorezcan la atracción de empresas del juego en la ciudad, que está teniendo tanto éxito que implantamos desde el Gobierno del Partido Popular, desde el Gobierno de Rajoy, desde el Gobierno de Imbroda en Melilla, y con el Gobierno de Ceuta, con Juan Vivas, en su momento, fue un importante impulso el que se dio. Se asentaron una serie de empresas y, en cuanto llegó el Gobierno de Melilla, renunció, desde PMI y Partido Socialista renunciaron a ello. Ceuta sigue desarrollando esta fiscalidad vinculada a las empresas del juego, se están implantando muchas empresas y en Melilla no hemos quedado parados. Tampoco habla de eso. El Plan Global no impulsan la universidad, no hablan de universidad, puesto que no recogen ninguna inversión para la universidad. Ninguna inversión para la universidad, pero vamos, el compromiso del Gobierno de la ciudad, la señora Roja, ya lo hemos visto durante estos años, ha dilatado en el tiempo la puesta a disposición del edificio de correos para la universidad, no ha implantado ninguna titulación nueva. Este Gobierno ha renunciado al desarrollo universitario de Melilla. Lo de la universidad. Y ya se ha llamado la atención alguna que otra cosa, por ejemplo, cuando hablaba sobre todo del tema del trapado de Schengen, etcétera, porque, bueno, quizás si se hubiese leído solo la primera página del plan hubiese encontrado respuestas. Ya no hacía falta irse a la página 53, pero, bueno, pues todo el tema de seguridad y de relaciones internacionales ya hubiese visto en qué se iban a tratar en otros foros. Pero, bueno, por no entrar mucho en esto, porque me parece que lo bonito sobre todo de la entrevista y de este plan es el compromiso, la inversión, es todo lo que hemos dicho, pero especialmente lo enriquecedor que va a ser para la ciudadanía melillense. Yo sí le diría que si le parece tan insuficiente este plan que se mirase el que presentó el Partido Popular, su partido, un decálogo de, no sé, eran creo que siete folios con unas cuantas medidas y lo llamaron, tuvieron la osadía de llamarlo plan integral. Entonces, yo la invitaría a que hiciera un trabajo de lectura comprensiva y una comparativa entre el plan integral presentado por el Gobierno socialista y lo que presentaron ellos que llamaron, que tuvieron la osadía como decía, de llamar plan integral, que recogieron una serie de medidas inconexas, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de estudio y que una vez visto uno y otro, pues sacará sus propias conclusiones, sacará las conclusiones de qué es lo que quieren para Melilla unos y qué es lo que queremos para Melilla otros. Bueno, para acabar con el plan, porque nos quedan cinco minutos izquierdo, uy, no sé si la delegada del Gobierno para acabar, era acabar con el plan, no acabar con la entrevista, ya está aquí la delegada del Gobierno para acabar con el plan, porque un par de temas quiero abordar con usted, que nos quedan cinco minutos, ¿es verdad que va a venir Pedro Sánchez a presentarlo? Bueno, en principio tenemos el acto de la ministra que viene a presentar el plan, como ya conoceréis, este jueves a las diez y media va a ser la presentación oficial a manos de la ministra de Política Territorial y... Pero el señor Sánchez tiene intención de venir a hablar del plan, yo me consta y lo sé. El señor Sánchez tiene siempre un interés muy importante por nuestra ciudad, a la vista está de todas las cosas que está consiguiendo y serás bienvenido a la ciudad siempre. Bueno, vámonos con otros temas un poquito más espinosos, pero que son de máxima actualidad. ¿Hay manera de frenar la llegada de Patera, delegada? Bueno, nosotros por nuestra parte siempre ponemos todos los recursos disponibles, de hecho, bueno, pues ya lo comentó además la directora general de la Guardia Civil el día del discurso en la patrona, hemos establecido un refuerzo extraordinario durante, bueno, pues todo el verano que sigue manteniéndose con un incremento de personal y también de una embarcación pues para poder hacer estas labores de vigilancia, pero bueno, hay también una parte fundamental en esto que es la coordinación y colaboración con Marruecos, pero hay ocasiones en las que, bueno, pues se producen este tipo de, perdón, ay, perdón, en las que se producen este tipo de entradas y por lo tanto, bueno, pues hay veces que se hace inevitable como en este caso que llegó esta embarcación a orillas medillense y no hubo manera pues de de poder para esto, ¿no?, contenerlo. ¿Hay razones para estar preocupado por esa bolsa de inmigrantes que dicen algunos medios que está cerca de la frontera? ¿Hay algo de verdad en eso? Bueno, nosotros por ahora, vuelvo a repetir, colaboración y coordinación con las fuerzas marroquíes, ahora mismo nosotros siempre tenemos esa labor. ¿Tienen alguna noticia de la existencia de esa bolsa? Siempre ha habido, siempre ha habido al otro lado personas que han intentado pues acceder a la ciudad y por lo tanto eso ha existido siempre y me imagino pues que seguirá existiendo. Dicho lo cual, ahora mismo, a día de hoy, no tenemos ninguna alerta importante de unas magnitudes como la que se venía diciendo en días anteriores. No obstante, nosotros hemos, bueno, pues tenemos como bien sabe ya la ciudadanía medillense, un refuerzo aquí de manera permanente que también hemos aumentado la semana pasada con un refuerzo extraordinario del MIR de la Guardia Civil y por lo tanto tenemos, como decíamos, ese refuerzo en vallas y ese refuerzo en mar, esa colaboración con el país vecino y por lo tanto labores de vigilancia previa, helicóptero, los medios materiales y, bueno, en algún momento, bueno, pues como ha sucedido en el día de ayer, tenemos estas entradas y en algunas ocasiones pues se hacen inevitables, pero lógicamente el trabajo de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, la coordinación con la fuerza marroquíe y el trabajo y la implicación de todos está. ¿Hay fecha estimativa o cómo van las obras de la frontera inteligente? ¿Hay un cálculo aproximado para cuándo empezar a funcionar? ¿Cuándo estarán finalizadas la obra? Sí. Bueno, pues ahora mismo bueno, durante se ha dado inicio a la obra y queremos que en la medida de lo posible antes de la finalización del próximo año pues pudieran estar en caso de no ser así no creo que se demorase mucho más. Pero bueno, durante Siguiendo que el 2023 pudieran estar finalizadas. Siguiendo con fechas ¿se están protocolarizando las actuaciones previas para la reapertura de la aduana comercial a finales de año o primero del año que viene tal y como está en un principio que he visto? Perdón, es que que si se están estableciendo ya los protocolos con marruecos necesarios para la reapertura de esa aduana comercial. La reapertura de la aduana comercial además es otra de las cuestiones que también viene en el plan son fijas todas las y que evidentemente bueno pues esa cuestión ahora mismo se está tratando a otro nivel lo que sí es que además pude tuve la oportunidad de trasladarlo tanto a la CEME como a a XEMEL es que en el momento en el que se fuesen cerrando ciertos aspectos bueno pues lógicamente mantendríamos reuniones y conversaciones para ver los criterios que íbamos a seguir sobre todo todas las dudas que pudieran tener la delegación de gobierno siempre he dicho que tiene las puertas abiertas para que nos trasladen cualquier cuestión de interés sobre todo para intentar ayudar y por lo tanto nos hemos emplazado a mantener reuniones cuando esté todo algo más perfilado y ya se sepa en qué condiciones se va a producir esta apertura anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores. Y ya por último y sin el vestido de delegada con vestido ya más de secretario de organización del Partido Socialista ¿qué le parece la designación de Gloria Roja como candidata a la presidencia de la ciudad de Medellín? Bueno creo que ya lo dije pero bueno me encanta me encanta repetirlo nosotros desgraciadamente hemos tenido un parón largo un parón largo cierto cierto yo bueno creo que es la mejor candidata que podría tener el Partido Socialista pero especialmente es la mejor presidenta que podrían tener los ciudadanos medellenses Gloria Roja es una persona empática es una persona trabajadora es una persona leal es una persona honesta y siempre está al servicio de todos los demás ella tiene tiene cualidades necesarias sobre todo en estos tiempos para que la ciudad progrese y sobre todo es conciliadora ella siempre es dialogante y todo eso es lo que necesita ahora mismo la ciudadanía medellense en una en un escenario de crispación de mensajes de odio de algunas cuestiones que al final tensan a la ciudadanía ella es la persona perfecta para acabar con todo eso es una persona como decía empática conciliadora y por lo tanto yo creo que es la mejor candidata que podríamos tener como Partido Socialista de Melilla pero sobre todo es la mejor presidenta que podría tener la ciudad de Melilla y por lo tanto yo espero y deseo que en mayo la ciudadanía melillense le dé su apoyo porque no van a arrepentirse porque se está dejando la piel ahora como vicepresidenta y lo hará cuando sea presidenta de esta ciudad espero que lo sea pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche señora delegada un placer un placer un placer gracias tu desayuno de siempre tu merienda de siempre los amigos de siempre en la cafetería de siempre cafetería bocatas en la calle prim calzados rural desde 1968 calzando a los melillenses calzados rural todo en zapatos deportivas bolsos calzados rural al servicio de tus pies calzados rural en calle general chacel número 3 inmobiliaria centro llevamos 25 años prestando servicios en la gestión de hipotecas escrituras redacción de contratos inmobiliaria centro alquiler de pisos promociones permutas inmobiliaria centro en la plaza héroes de España relojería sovita calle general pareja número 7 venta y reparación de relojes de las principales marcas casio garmin g-shop entre otras calle general pareja número 7 relojería sovita tu relojería la posada de paco benítez estamos en la calle alférez romero 5 especialidad en carnes a la brasa buey vaca vieja guayú angus y nuestros pescados frescos junto a nuestra inmejorable bodega hacen una combinación perfecta la posada de paco benítez en la calle alférez romero 5 es tu lugar de encuentro bueno pues saludamos ya a nuestro primer invitado de la noche que no es otro más que el presidente de coalición por melilla mustafa berchan un presidente de coalición por melilla que se desplazó pasado fin de semana el pasado viernes concretamente a tierras mallorquinas junto al portavoz de esta formación política emilio guerra para participar en la constitución de una plataforma que imagino ahora nos contará con mucho más detalles el señor abertzano pretende congregar y aglutinar a su alrededor pues a una serie de formaciones políticas de carácter social incluso ecologistas de centro izquierda de izquierdas y sobre todo quieren acercar la política a la ciudadanía señor abertzano buenas noches bienvenido buenas noches muchas gracias por estar con nosotros a vosotros por la invitación en qué consiste esa declaración de mallorca como se ha venido a denominar a la que coalición por melilla se ha sumado bueno yo creo que es una expresión más que viene a definir los nuevos tiempos que tenemos en nuestro en nuestro país y en nuestro arco parlamentario en el arco parlamentario actual y en el anterior está sucediendo algo muy saludable en referencia a lo que supone la política desde el punto de vista de estar cerca del ciudadano que es la voz territorial la voz de los territorios teruel soria madrid canaria paiz vasco valencia todos estos territorios tienen una voz propia y obviamente llevan la cercanía de los problemas todos los años los presupuestos pongamos un ejemplo en este presupuesto lo que está ocurriendo en nuestro parlamento y eso es bueno y es saludable y lejos de poner el grito en la alarma de que los grandes partidos nacionales ya no conforman mayoría absolutista hay que congratularnos en que la voz de los territorios tengan una voz propia que canalicen los problemas de los ciudadanos de cada territorio a través de plataformas y a través de grupos como en este caso el encuentro de mallorca con que conjuguemos un común denominador eso no significa que todas las formaciones están uniformadas en el voto nosotros se nos comentó que ecu más madrid y compromiso por ejemplo muchas veces votan en el mismo grupo de forma distinta unos votan a favor otro en contra y otros se abstienen pero si tienen un común denominador que es acercar la voz de cada territorio al congreso de los diputados y tener el apoyo de los otros eso es muy importante y eso es una una fórmula nueva genuina que aporta cercanía responsabilidad y y otra forma de gestionar el dinero de todos los ciudadanos españoles ¿qué pueden aportar todas estas formaciones políticas que acabamos de ver que estaban allí en mallorca por ejemplo a los problemas que tiene la ciudad de Melilla pues mire usted el ejemplo muy claro nosotros hemos presentado nueve enmiendas esas nueve enmiendas tienen el impulso de compromiso para que la voz de compromiso y la voz huérfana de Melilla porque digo huérfana porque el Partido Popular y el Partido Socialista están sujetos a los intereses de los partidos nacionales de Génova y Ferraz y de la estrategia que le interese a cada cual a uno aprobar los presupuestos con lo que se ha dicho y a otro pues votar en contra por estrategia política nosotros hemos presentado nueve enmiendas que cambian totalmente el panorama si si se aprobaran del horizonte a corto plazo de nuestra ciudad hemos metido la subvención de la mercancía que por cierto algo que debería estar más que solucionado porque no es posible ni exigible que la Unión Europea ya estableciera en el 98 que el trato a Melilla y a Ceuta sea igual que el de los territorios insulares en materia de bonificación y de subvención y no sea esta una conquista real sino todo lo contrario una reivindicación crónica el transporte marítimo gratuito ahora que está presumiendo el presidente actual del transporte gratuito de cercanía en todos los territorios en todo el territorio nacional pues lo está conjugando con el la carestía o el transporte marítimo más caro de todo de todo el territorio nacional junto con el plan de jóvenes el plan de mujeres que son colectivos vulnerables en la cual el desfase o la diferencia de la media nacional con nosotros es bastante significativa a pesar de haber hecho los deberes y haber reducido de forma considerable en referencia a la comparación con el gobierno anterior o el gobierno de Inbroda solo en juventud hemos bajado pues creo recordar 12 puntos de 40 que tenía el gobierno anterior del Partido Popular al 28% que es la actual y más en el plan estratégico que hemos metido la estimación de una inversión en este año de 150 millones todas estas alternativas o propuestas en la zona económica especial que es la determinación clara del espacio de fiscalidad baja y que por lo tanto da un impulso a lo que es el estímulo de inversión en nuestro territorio todas estas propuestas están hechas para dibujar las coordenadas necesarias para que el horizonte a medio plazo pueda beneficiar a todos los ciudadanos meridenses esto sin compromiso no hubiera entrado en el Congreso de los diputados y es la gran ventaja y la gran lección que tenemos que aprender que la voz territorial es exigible y llegamos casi tarde porque la voz territorial es una voz del pueblo que se defiende sin más sin más las propuestas del Partido Socialista y del Partido Popular son propuestas que vienen de Madrid y muy a menudo Madrid no tiene la sensibilidad que obviamente puede emanar de nuestra tierra ¿este acuerdo emanado de la declaración de Mallorca es un acuerdo programático o también electoral? No es un acuerdo programático y electoral es decir programático en el sentido de apoyarnos en las propuestas que afectan a los territorios es conjugar la voz de los territorios desde un impulso de apoyo por parte de otras formaciones políticas y además en visión autonómica y nacionales en ambas por lo tanto creemos que es un paso importante importante para bien ¿Concurrirá a las próximas elecciones señora Berchan cada partido con sus propias siglas o habrá una marca en común para todos? No esto no conlleva a una a una marca común para todos esto es lo que conlleva a una acción común para todos y esa acción significa que obviamente cuando coalición por Melilla se está presentando en la autonómica pues más Madrid ECU y Compromís apoyan ese proyecto o cuando otro proyecto en otro territorio se presenta de forma en representación autonómica pues nosotros modestamente pues también le apoyamos en la medida de lo posible y de lo que se nos demande esto es lo que significa ¿La plataforma o coalición está ya cerrada o está abierta la incorporación de más partidos regionalistas o localistas? No, se pretende que sea una plataforma un espacio abierto a ir sumando obviamente esta es la tercera reunión o encuentro y aquí se han sumado dos grandes formaciones políticas a Compromís a ECU y a más Madrid y a los partidos de Mallorca que es Ceuta y Melilla y que eran otros partidos que obviamente se le invita igualmente a participar Es curioso que los dos partidos de Ceuta y de Melilla hayan coincidido en el planteamiento de esta plataforma o hayan coincidido en que entienden que esta plataforma es la mejor manera de poner en valor sus reivindicaciones Algo habrá en común entre Ceuta y Melilla en cuanto a reivindicaciones Yo diría que los partidos que más necesitan los territorios que más necesitamos de la voz territorial es Ceuta y Melilla y Ceuta y por lo tanto somos los que más nos interesa participar en un espacio abierto donde la voz de otras formaciones localistas puedan conjugar un estímulo a la hora de negociar propuestas y de despertar conciencia del gobierno central sobre territorios que conforman la integridad territorial que estamos estamos hablando de la esencia del ADN y de los valores que prácticamente define la carta magna es triste pero es así la voz de los territorios lo que hace es impulsar el artículo 138 y artículo 2 de la constitución española o de la carta magna para conjugar esos elementos tan importantes que hemos repetido en varias ocasiones la libertad la igualdad y la unidad pero la unidad atendiendo a los equilibrios atendiendo a los compromisos solidarios y a la inversión en prioridades cosa que no se hace hasta el día de hoy decía usted allí en su intervención en Mallorca y además me llamó la atención que le gustaría un parlamento fragmentado para que los localismos pues pudieran tener una fuerza y una voz en el seno tanto de la cámara alta como de la baja es decir tanto en el senado como en el congreso un parlamento fragmentado señora Berchan podría dar lugar también a un gobierno débil ¿eso es bueno para una ciudad como Melilla un gobierno de España débil? No yo dije algo más profundo dije que es saludable saludable que el gobierno el gobierno actual o el parlamento actual esté fragmentado y es más esa hasta de más sostenible porque conlleva a que la voz de los territorios tengan un papel importante a la hora de tomar las decisiones importantes de se ha ido la imagen del señor a ver si la podemos recuperar no sé lo que puede haber pasado pero bueno estas son las cosas que tiene el directo el directo es así y en ocasiones pues a ver si ya tenemos por ahí al señor a ver si me dice algo nuestro realizador y si no hacemos ponemos un anuncio y recuperamos ahí está yo creo ya ahí está ¿dónde me quedó? sí me corregía en la afirmación de la fragmentación del parlamento otra vez a ver si lo podemos recuperar algo está fallando ahí a ver si lo podemos conseguir recuperar ahí está decía me estaba corrigiendo lo de la fragmentación del parlamento y la debilidad de un gobierno decía que un parlamento fragmentado es saludable porque conlleva o conduce a la deriva del entendimiento con las voces que representan los territorios y eso obviamente no solo es saludable sino que además nos obliga a meternos dentro del contexto de la carta magna que es el principio ese solidario que compromete para equilibrar a través de políticas imperativas el fondo público del estado a todos los territorios que conforman nuestro país eso en condiciones de gobierno mayoritario del PP o del Partido Socialista no se hace no se ha hecho la historia ha demostrado que hay muchos desequilibrios en nuestro territorio por la forma absolutista del gobierno de de la otra forma tenemos la oportunidad obviamente de que las cosas se cambien para bien y que los equilibrios sean más conformes con la esencia de nuestra carta magna permítame el simi señor Abrecha lo que pretenden ustedes salvando las distancias es lo que históricamente han hecho Convergencia y Unión la antigua Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco es decir condicionar la gobernabilidad en base al apoyo de unos territorios Sin ninguna duda ha puesto usted un ejemplo muy bueno y muy práctico el Partido Nacionalista Vasco ha conllevado en políticas de Estado en políticas de conformar mayorías alternativas con partidos nacionales pues las mejores cifras en paro en transporte en inversiones en fiscalidad en fiscalidad en su territorio es un ejemplo muy claro para poder comprender lo que hablamos totalmente de acuerdo Vamos a cambiar de asuntos señora Bertram porque quiero abordar varios asuntos y lo primero que le voy a preguntar es cómo van los prolegómenos de la celebración del Congreso de Coalición por Melilla que si no me equivoco será el próximo día 17 de noviembre 18 creo 18 no sé 18 creo que 17 18 yo también dudo pero bueno 17 o 18 bien bien porque estamos ante un desafío nuevo los desafíos siempre despiertan ilusión siempre despiertan estímulo y el desafío nuevo es un congreso que conjugue dos partes una parte telemática yo diría tres partes una parte telemática una parte física y una parte de de dar la cara por la gestión realizada hasta el día de hoy y de y de proyectar en futuro inmediato eso conjuga elementos que no se han hecho nunca en un congreso y la verdad el responsable que está dirigiendo a un congreso que es el señor Aterrajim lo está haciendo de forma notable ¿cuántos militantes va a movilizar Coalición por Melilla para este congreso? No se trata de movilizar se trata de acercar el militante a la opción de hacerle fácil la participación en el voto ya sea telemáticamente o de forma física y en ese sentido marca el objetivo que perseguimos ¿se piensa presentar a la reelección como candidato a la presidencia de Coalición por Melilla? Sí ya lo he dicho y repetida ocasión y no hay noticia esto ¿y de este congreso saldrá el candidato o candidata a la presidencia de la ciudad o es una cuestión meramente orgánica no tiene nada que ver con lo Es una cuestión puramente de estructura de partido obviamente la elección del candidato se hará en el momento en que toca la cultura de CPM siempre ha sido que esas decisiones las tomamos en el último momento porque pensamos que lo importante es el desafío de explicar lo que se ha hecho explicar lo que hay que hacer y explicar lo que nos compromete a partir de ahí elegir mejor candidato que nos toque para representar ese proyecto Ahora mismo señor Berchan ustedes están trabajando en la elaboración de un congreso que tiene además ponencias de debate político profundo ¿son la base de la idea programática de coalición por Melilla para la Melilla de los próximos años? Sí yo le diría dos cosas sin adelantarme y ser disciplinado con la estrategia que pretenden los organizadores de CPM de visualizar de forma dosificada lo que se pretende hacer en este congreso pero le diría dos cosas nosotros siempre hemos acertado el desafío de innovar de aportar algo nuevo en dirección a la cercanía a la transparencia y a la participación le pongo un ejemplo muy claro los presupuestos participativos en nuestra ciudad es una realidad porque coalición por Melilla habló en la oposición y lo ejecutó en gobierno y se podrá criticar o no las distintas partidas de presupuestos participativos pero no dejan de ser partidas que emanan anualmente de la participación de los pueblos en este caso de los barrios nosotros obviamente en este congreso tenemos un desafío que es intentar acercar más el partido a la ciudadanía e intentar innovar las medidas de lo posible para conseguir esa sintonía con los ciudadanos que al final son los protagonistas de la democracia y de la participación en democracia Señor Abert-Chan hemos hablado antes de la importancia de los localismos para poder hacer una acción política que tienda a implicar al gobierno de España en los territorios nosotros desde hace muchísimos años tenemos una carencia administrativa somos diferentes al resto de los territorios españoles somos una ciudad autónoma que hace dos años y medio el tribunal supremo se ocupó de decir que eso ni era ciudad autónoma ni era nada era un híbrido allí puesto de aquella manera para contentar aquellas movilizaciones de finales de los años 80 pero ustedes como partido localista tienen en este congreso y me meto ya en aquel para tratar también de romper esa estrategia de la que usted hablaba de comunicación del congreso ¿tienen en mente la conversión de Melilla como una comunidad autónoma más del resto del territorio nacional? nosotros tenemos nuestro proyecto nuestro proyecto de conversión en lo que es en la modificación de lo que es el estatuto de autonomía y asignaturas pendientes obviamente una de las asignaturas pendientes es la cultura y la lengua que tantas veces nos llama la atención desde la Unión Europea otra asignatura pendiente es saber qué modelo de capacidad legislativa podemos asumir o no y otra asignatura pendiente es las encomiendas en las gestiones que obviamente hoy por hoy dependen al 100% del gobierno central como es sanidad y educación por ejemplo como es sanidad y como es educación toda esta propuesta hay que conjugarla en el ropaje de la figura que queremos y obviamente protegerla porque una comunidad autónoma obviamente no solo tiene que llevar a garantizar la cercanía de la gestión al ciudadano sino hacerla mejor no solo se trata de realizar la gestión por parte nuestra sino hacer que esa gestión sea mucho más productiva mucho más saludable mucho más simplificada que la actual y en ese sentido nosotros obviamente vamos a combatir algunas de las cosas que obviamente hoy no se pueden hacer por procesos judiciales como es la participación de la representación en la capacidad de gobierno de personas que no sean electas o las direcciones generales hay algunas cosas que obviamente nos limitan esa participación cuando es absurdo el gobierno central por ejemplo los directores generales obedecen a criterios de selección muchos más mucho más asequibles y fáciles que una comunidad autónoma o una ciudad autónoma de 12 kilómetros cuadrados eso no es tan tan razonable ¿no? Señora Berchan para usted ¿cuál sería un buen resultado electoral el próximo día 28 de mayo para coalición por Melilla evidentemente? No, yo le voy a contestar algo que perseguimos y que se me ha escuchado en repetidas veces decirlo y ahora quizás tenga más importancia porque luchamos para el mejor resultado de la historia yo creo que cada día cada día más cada día más necesitamos que la voz de Melilla surja hacia Madrid sin oposición surja a Madrid sin oposición ¿qué significa eso? Significa que nuestros problemas son problemas crónicos de algunos que llevan dos y tres décadas y una voz única fortalecida sin ningún tipo de interés partidista y sin ningún tipo de oposición estratégica tendría un impulso muy fuerte a la hora de despertar la voluntad del gobierno muy a menudo adormecida y en ese sentido ¿qué quiero decir? que el resultado que se saque en la autonómica debería derivar en la posibilidad de gobernar todos juntos porque es muy importante que los próximos años podamos ofrecerle a las generaciones venideras un futuro cierto y claro y no volver a la misma historia de un gobierno de 13 sobre 12 o un gobierno que conforme una mayoría que al final pueda ser cuestionada por cuestiones menores creo que hay cuestiones mayores que no se pueden sacrificar que es conformar claramente la Melilla que queremos los próximos 10 años y defenderla entre todos entre todos en Madrid le pongo un ejemplo muy claro el mayor proyecto que tiene esta ciudad para definir el desarrollo económico para definir para dar un salto a la autonomía a la autosuficiencia a la inversión a poder conjugar proyectos que cada uno ha defendido desde su esquina política es el proyecto de la isla el proyecto del puerto conjugar un aeropuerto intercontinental que nos abra la posibilidad de conectar con todos los rincones o con todos los continentes traer aquí una inversión importante en lo que es una ampliación de puerto con un estatus de zona de fiscalidad baja con la zona económica especial tener una superficie que pueda conjugar políticas que hoy se estimulan desde Europa y desde nuestro país como fuentes de energía renovable todas estas cuestiones obviamente merecen el ropaje o el cariño o el impulso de todas las formaciones políticas no merece que alguien se le ocurra y alguien diga que porque se le ha ocurrido a otra formación política pues le vamos a hacer la vida imposible al final el perjudicado en Melilla ¿cómo se arregla eso? pues eso se arregla con una visión muy clara de que el espacio de oposición no puede servir para sacrificar los grandes proyectos de ciudad señor Averchan anoche estuvo aquí en este programa el responsable del banco de alimentos de la ciudad Pedro Paredes pidió datos escalofriantes por ejemplo dijo que en este momento el banco de alimentos no tiene capacidad para llegar a las personas por la enorme demanda dijo que habían aumentado en casi un 17% las personas demandantes y que se había producido un efecto perverso que los donantes se habían convertido en solicitantes de ayuda que había más de un 20% de la población de Melilla por debajo del umblar de la pobreza yo hacía en tiempo editorial una reflexión la ciudad yo sé que hay la burocracia es terrible no entiende la burocracia no entiende la necesidad no entiende la pobreza y el funcionario de alto nivel muchísimo menos porque eso es verdad ¿cómo es posible que con más de 300 millones de euros de presupuesto en esta ciudad o 300 no haya una partida de lo que haga falta para que no haya niños que están llegando a los colegios y cada día más lo contaba ayer Pedro Paredes de manera dramática sin bocadillo sin agua sin una galleta que son los profesores los que tienen que de su bolsillo pagar esos bocadillos ¿cómo es posible que la ciudad autónoma de Manilla no pueda curir eso? No, hay un dato todavía más preocupante y más más criticable que es el que la política de bienestar social al final del año tenga que devolver partidas tenga que devolver partidas en algo tan sensible como atender al ciudadano porque diga que no reúne las condiciones es cierto es cierto que hay una parte de la población que administrativamente hablando no existe pero no por ello la necesidad no está presente le voy a dar una primicia que además la íbamos a dar en el congreso pero se la voy a dar a usted nosotros llevamos en política 27 años este ejercicio es el ejercicio donde CPM sus diputados con la arca del partido con el dinero del partido más ayuda ha dado para aquella población que no existe administrativamente para la administración o dicho de otra forma que no reúne que no reúne las condiciones para pagarle un recibo de luz o para pagarle una o para ayudarle en una compra de alimento estamos rozando los 400.000 euros en tres años de un partido político esto es es triste porque conjugamos acción de gobierno es decir CPM tiene responsabilidad de gobierno y si estamos haciendo esto es porque hay una parte de la administración de la burocracia como usted dice que no reconoce a una parte de la población que es la más indefensa y eso hay que cambiarlo obviamente ¿cómo se cambia? diría si estáis gobernando ¿cómo no se puede cambiar? pues para cambiar eso hace falta mayorías sensatas y mayorías que realmente vayan en dirección a la sensibilidad que pueda tener cada cual y no me estoy refiriendo a los que conformamos gobiernos solos sino al partido que está en la oposición que en el mayor momento de crisis en el mayor momento de necesidad del pueblo pues le ha dado la espalda como es el Partido Popular que usted que las ayudas sociales que se han aprobado con los presupuestos históricos con las ayudas a las pymes con las ayudas a eso que nosotros hemos definido como el único territorio que ha impedido o que no ha mostrado las colas por pedir alimento que ha sido Melilla Melilla colabora todas esas cuestiones en lugar de tener el apoyo y la ayuda del partido mayoritario hemos tenido la persecución es triste pero es la realidad y sí esas son las cosas que hay que intentar concienciar de que con estas cosas no hay que hacer política sino todo lo contrario converger entre todos para intentar que el objetivo de hacer algo más feliz a las personas que más lo necesitan en momentos más difíciles pues no sea una cuestión de señas de identidad política sino de señas de ser un buen ser humano sin más pues señora Berchan muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche un placer como siempre a vosotros por la invitación gracias tu desayuno de siempre tu merienda de siempre los amigos de siempre en la cafetería de siempre cafetería bocatas en la calle Prim Calzados Rual desde 1968 calzando a los melillenses Calzados Rual todo en zapatos deportivas bolsos Calzados Rual al servicio de tus pies Calzados Rual en calle General Chacel número 3 Inmobiliaria Centro llevamos 25 años prestando servicios servicios en la gestión de hipotecas escrituras redacción de contratos Inmobiliaria Centro alquiler de pisos promociones permutas Inmobiliaria Centro en la plaza Héroes de España Relojería Sovita Calle General Pareja número 7 Venta y reparación de relojes de las principales marcas Casio Garmin Hesho entre otras Calle General Pareja número 7 Relojería Sovita Tu Relojería La posada de Paco Benítez Estamos en la calle Alferez Romero 5 Especialidad en carnes a la brasa buey, vaca vieja guayú, angus y nuestros pescados frescos junto a nuestra inmejorable bodega hacen una combinación perfecta La posada de Paco Benítez en la calle Alferez Romero 5 es tu lugar de encuentro Pues nuestra primera invitada de esta noche como ya lo saben todos ustedes es la candidata en este caso a la presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla por el Partido Socialista de Melilla Gloria Rojas así que vamos a saludarla ya porque es mucho lo que queremos hablar con ella y no tanto el tiempo del que disponemos Señora Rojas buenas noches bienvenida Buenas noches muchas gracias ¿Qué aprendizaje ha sacado a título particular del proceso de elección de la candidata del Partido Socialista? Porque bueno parece que era hasta de moda esto ¿no? de que haya más militantes de diferentes partidos que opten a ser candidatos Bueno esto es verdad que ha sido un proceso diferente el nuestro al del Partido Popular porque la gente yo entiendo los que no estén muy metidos en lo que es la organización de un partido genera confusión lo que ocurrió en el Partido Popular fue un congreso para elegir presidente del Partido Popular lo mío ¿no? porque lo mío ya mis militantes me eligieron por segunda vez en el congreso de diciembre de 2021 como secretaria general esto ha sido pues para la elección del número uno para la candidatura a las elecciones municipales para la presidencia de la ciudad autónoma quiero decir un proceso totalmente diferente al proceso que había hecho que ha hecho recientemente el Partido Popular y bueno pues está bien también mi partido muy democrático ya lo sabe usted y bueno pues ha habido una militante que ha considerado que ella también evidentemente quería optar a ser la número uno para las listas de las municipales y bueno pues presentó su candidatura y se ha hecho un proceso limpio democrático y ya está he vuelto a salir elegida y ya por lo menos ya la número uno de la lista del Partido Socialista de Melilla ya se sabe y al resto de los partidos ya todavía no todavía no los conocemos así que bueno pues ya está no pasa nada eso es democracia libertad y bueno teniendo en cuenta que somos un partido de gobierno que somos el partido más antiguo de España y el partido que más democracia interna tiene ¿por qué decidió optar por ser de nuevo candidata a la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla? pues porque quiero estar cuatro años más quiero estarlo esta candidatura esta legislatura perdón ha sido una legislatura muy complicada todos sabemos por qué ha habido un montón de circunstancias un tripartito una sentencia una pandemia los consecuencias de la guerra de Ucrania me estás desmontando la entrevista casi bueno pues ya de ahí no digo nada más entonces es cierto que quiero estar más tiempo porque he aprendido mucho estos cuatro años he aprendido muchísimo entonces hay proyectos que tengo empezado quiero terminar hay proyectos que quiero empezar y necesito más tiempo yo llevo en gestión mucho tiempo porque en la universidad he ocupado muchos cargos vice decana varias veces secretaria de la facultad y cuando empieza un proyecto realmente una legislatura de cuatro años que también cuatro años en la universidad no da tiempo y está menos no da tiempo hacer muchas cosas por lo tanto quiero volver a ser quiero ser presidenta de la ciudad autónoma porque además he aprendido muchísimo y entonces quiero terminar proyectos empezar otros y desde luego hacer las cosas lo que me haya equivocado hacerlas mejor porque para eso sirve el aprendizaje evidentemente ¿corren buenos tiempos en política para ser cabeza de lista de una formación política que forma parte del actual gobierno de la ciudad? hombre yo creo que sí no creo estoy convencida es lo que le he dicho repito uno cuando el que se equivoca es el que trabaja el que no trabaja no se equivoca nunca yo creo creo que estoy llevando una trayectoria muy buena en este tiempo con muchísimo trabajo muchos proyectos muchas iniciativas muchas cosas hechas teniendo en cuenta que yo llevo una consejería que anteriormente con el gobierno del Partido Popular la llevaban cuatro o cinco personas entre consejero y viceconsejero porque por la sentencia es lo que hemos tenido que hacer pero aún así me organizo trabajo he llevado a cabo en todas las áreas cosas importantes novedosas y estamos con el proceso de consolidación de todo el personal de la ciudad autónoma que es un proceso difícil es un proceso complicado pero estamos trabajando en equipo y mucho para eliminar la temporalidad del trabajo en la ciudad autónoma quiero decir son procesos en turismo estamos dando un aire muy importante a turismo la universidad tecnología son muchas áreas y muchas áreas que repito muchas cosas hemos hecho pero necesito tiempo para hacer más entonces si no pensara que son buenos tiempos no me habría presentado pero creo que todavía tengo mucho que aportar mucho mucho que aportar a la ciudad y por eso lo hago ¿se arrepienten de haber propiciado un cambio de signo político en el gobierno de la ciudad después de 19 años de gobiernos del Partido Popular? no no me arrepiento en absoluto en absoluto y lo digo de corazón y todo el mundo que habla conmigo lo sabe lo digo está siendo una legislatura difícil por muchos motivos y una de ellas es esto este tripartito imaginábamos sabíamos que al ser de partidos diferentes que evidentemente hay cosas en las que no coincidimos ni en ideología ni en valores ni en formas de hacer las cosas sabíamos que íbamos a tener problemas que iba a ser una legislatura complicada pero igual que le digo eso y que vamos a terminar las tres diputadas del PSOE que estamos ahora en el gobierno vamos a terminar la legislatura lo vamos a hacer eso es una pregunta que me hace mucha gente van a terminar la vamos a terminar porque nos debemos a la ciudadanía y a nuestro partido evidentemente pero no me arrepiento de haber hecho en aquel momento era lo que teníamos que hacer y luego además piense una cosa no lo hice yo sola lo hice con una votación unánime de mi partido nosotros este tipo de los pactos de gobierno todo esto tenemos que elevar una consulta a la militancia además evidentemente de una consulta a Ferraz lógicamente y votamos en el partido este cambio y salí por unanimidad no hubo ni un voto en contra de los militantes por lo tanto arrepentirme no con problemas sí pero arrepentirme de la decisión que tomamos los militantes yo en ese momento no me arrepiento ya sé que a título político fue un fiasco muy grande el afer Moja por llamarlo de algún modo que fue digamosle la marcha o la no aceptación de la dimisión de Moja como diputado local sí tuvo que aceptar como consejero evidentemente pero a título personal ¿qué le pareció todo ese episodio? a ver todos los episodios de este tipo son duros son muy complicados porque estamos hablando de compañeros y de compañeras pero yo soy la secretaria general y tengo para lo bueno y para lo malo y tengo que tomar decisiones y tengo que llevar a cabo acciones que a veces me gustan y a veces no me gustan y desde luego esta no me gustó no me gustó en absoluto y desde luego no fue fácil pero fue una decisión que tuve que tomar y asumí las consecuencias y repito para lo bueno y para lo malo soy la secretaria general para las cosas que son agradables y para las que no lo son y siempre que tienes que hablar con un compañero y comentarle y comunicarle este tipo de decisiones es muy duro muy muy duro de verdad es una de las cosas que le aseguro que menos le gustan el responsable de un partido pero para eso estamos para eso somos elegidos también soy yo la que lo tiene que hacer y lo tengo que asumir y ya está pero no fue desde luego ni fácil ni agradable se lo puedo asegurar ¿Repetiría un modelo de gobierno en la ciudad autónoma de Melilla en el próximo mandato asambleario si los ciudadanos decidiesen un reparto de escaños similar o parecido al actual como el gobierno que hay hoy? Todo eso y de verdad lo digo no es por evitar la pregunta ni por todo eso lo tienen que decidir mis compañeros yo soy muy muy respetuosa con los afiliados lo primero yo salgo a ganar siempre o sea lo hablaba además hoy con la ministra y ayer que tuvimos un encuentro con militantes el PSOE es un partido de gobierno y el PSOE el PSOE sale a ganar siempre conocemos las circunstancias las realidades vemos las encuestas evidentemente pero yo no estoy aquí para no salir a ganar una vez que tengamos los resultados de las elecciones mi partido es el que decide es que no decido yo yo hago una propuesta pero hay que votarla yo puedo hacer una propuesta de hacer un pacto o hacer otro pero si mi partido no lo admite yo no lo puedo hacer por mucho que yo quiera por lo tanto me va a permitir que sea respetuosa con mis compañeros esperar esperar a ver qué ocurre en las elecciones y repito desde luego si soy presidenta de la ciudad autónoma voy a fortalecer lo bueno que hemos hecho y voy a mejorar evidentemente a corregir los errores que hayamos podido tener nosotros hacemos siempre una reflexión interna muy importante muy importante vemos lo que estamos haciendo bien lo que no y desde luego en lo que nos hemos equivocado ya le aseguro que lo mejoraremos ahora en cuanto a pactos de gobierno repito hay que esperar salgo a ganar salimos a ganar hay que esperar ver las diferentes posibilidades y opciones mi responsabilidad como secretaria general es sentarme a hablar con todo el mundo es mi responsabilidad y ver pues que votan mis compañeros en función de lo que de las posibilidades que haya le preocupa señora rojas el grado de polarización extrema que puede llegar a tener el electorado en esta próxima cita porque el camino hacia el que vamos es ese sí me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo y por eso yo quiero que la población que Melilla se dé cuenta que el partido socialista es el partido que más se parece a la ciudadanía y es que es verdad el partido socialista nunca nunca fomenta esa polarización en el partido socialista tiene cabida todo el mundo todo el mundo sin ningún tipo de problema sin distinción de absolutamente nada y cualquier persona que pase por el partido o que nos vea se dará cuenta de ello y es que se dice a nivel federal y es verdad y lo decimos nosotros somos el partido que más nos parecemos a la ciudadanía y el PSOE es el partido más parecido a Melilla y me preocupa la polarización sí porque Melilla sí nos caracterizamos por muchas cosas buenas pero una de ellas es nuestra convivencia nuestra diversidad y desde luego polarizar la población lo peor que podemos hacer lo peor y sobre todo si queremos que esta ciudad tenga presente y futuro porque lo tiene lo hemos visto con ese plan estratégico tan importante que hemos presentado pero no podemos polarizar la población y cualquiera cualquier partido cualquier político que intende polarizar esta población se está equivocando porque eso es un mal para Melilla se lo puedo asegurar usted cogió un partido socialista en Melilla con tres escaños en la asamblea de Melilla y 3.631 votos y lo situó en 2019 con 4.928 votos cuatro escaños muy cerca del quinto creo que no le faltaron ni dos centenas de votos para conseguir el quinto escaño ¿cree que todavía le queda por crecer más al partido socialista o es conformista? no, no soy conformista en absoluto yo lo cogí con dos en la primera yo cogí el partido sí, sí, sí tenía dos diputados y ahora tiene cuatro y como ha dicho estuvimos rozando el número cinco que de hecho no creo que fueron menos no llegó a 200 votos de hecho durante mucho tiempo aparecía en pantalla el quinto diputado y luego con el cuarto bueno pero es verdad que se ha duplicado el número de diputados pero yo no me conformo con eso yo no soy conformista los conformistas no tenemos cabida en política se lo puedo asegurar yo no yo voy a bueno, yo estoy oyendo discurso igual que usted de determinadas formaciones políticas y hablo en plural que hablan de conseguir una mayoría suficiente o sea, a mí me da que es conformismo en Estados Unidos no, no, no yo salgo a ganar y se lo digo de verdad y conozco muy bien esta ciudad conozco muy bien la situación soy de Melilla y la conozco de maravilla y pero yo no soy conformista nosotros salimos a ganar el PSOE nunca es conformista y desde luego a sacar el mayor número de escaños posible eso eso está clarísimo se lo puedo asegurar ¿es posible aplicar las mismas recetas que le hicieron duplicar el número de escaños? un momento porque se me está descargando un segundito un segundito uy que susto que no se corte por favor por eso por eso un momento decía que si es posible en esta nueva campaña campaña y jornada electoral que es lo que llevan unas elecciones son las tres partes aplicar las mismas recetas que ustedes aplicaron para duplicar el número de votos o desde el gobierno hay que cambiar la estrategia a ver siempre hay estrategias nuevas siempre el partido que diga que no ya le aseguro que le está mintiendo siempre hay estrategias nuevas y sobre todo porque es verdad es fundamentalmente por el aprendizaje de estos años hay las cosas que funcionan pero dicen en política que lo que va bien no se debe tocar ¿no? no, no por eso es que hay que ir viendo las cosas que funcionan se mantienen pero lo que no funciona hay que cambiarlo está claro entonces cada partido tiene estrategias diferentes reforzando lo que funciona evidentemente pero siempre hay estrategias diferentes siempre porque todos aspiramos a ganar y todos aspiramos a sacar el mayor número de escaños posible y a mí, hombre duplicar el resultado con el que yo coge el partido para mí es un orgullo pero yo aspiro más entonces tengo que ver tenemos que ver esto es un trabajo en equipo y lo estamos haciendo qué estrategias tenemos que usar para evidentemente aumentar ese número de diputados porque yo quiero ser presidenta de la República no más además es que quiero serlo y quiero serlo de verdad porque ahora soy la vicepresidenta entonces creo que tengo una experiencia ya suficiente he aprendido mucho 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 de la política local he sido cuatro años oposición que también se aprende que también se aprende pero dentro ya sé cómo funciona el ayuntamiento conozco su estructura conozco el funcionamiento conozco ya todo lo que es el ayuntamiento de la ciudad la política local que para mí es clave para pasar a la política nacional me parece que cualquier persona que haya estado en política nacional o sea que esté es muy importante que haya pasado por políticas locales se aprende muchísimo y estoy convencida que estoy preparada ahora mismo las estrategias repito se refuerzan las buenas y se modifican las que no hayan sido tan buenas pero eso ya cada partido tiene la suya propia usted habla que ha sido vicepresidenta y sigue siendo vicepresidenta del gobierno de la ciudad pero se ha oído siempre y además en numerosas ocasiones que ha tenido la posibilidad de ser presidenta y que por una cosa o por otra pues no la ha sido pero solamente le pido que me diga si es verdad o es mentira que ha tenido oportunidad de ser presidenta en este momento a ver hemos tenido muchas conversaciones muchas conversaciones lo que no es verdad porque se oye mucho en la calle y usted lo sabe lo que no es verdad es que al principio del gobierno llegáramos al acuerdo tanto el señor Aberchán como el señor de Castro como yo de que a los dos años el señor de Castro se iba eso no es verdad eso no es cierto pero bueno sí que hemos tenido conversaciones hemos visto diversas posibilidades no le digo que no pero luego bueno al final se ha continuado como estábamos pero conversaciones hemos tenido siempre es normal cuando estamos en una coalición es lógico que se tengan conversaciones pero no es cierto que el acuerdo fuera que a los dos años el señor de Castro se iba eso no es verdad eso es verdad me lo ha dicho mucha gente es un rumor que hay en la calle pero eso no es verdad ¿han llamado su puerta desde fuera del gobierno para hacer la presidenta? ¿desde fuera del gobierno? desde fuera del gobierno no de fuera del gobierno no ¿qué pueden aportar Gloria Rojas y el Partido Socialista de Melilla a la Melilla que saldrá de después del 28 de mayo? bueno yo creo yo creo que el ejemplo que ha dado hoy la ministra está claro el Partido Socialista ofrece futuro presente progreso y somos un partido nacional es decir somos el partido que ahora mismo gobierna este país y es muy importante este plan estratégico que ha presentado hoy la ministra de política territorial Isabel Rodríguez es un plan muy ambicioso un plan además muy concreto y un plan que está dotado de presupuesto y que gira en tres áreas fundamentales y un plan además que complementa muy bien con el plan estratégico de la ciudad quiero decir el Partido Socialista ofrece siempre estabilidad ofrece cordura ofrece trabajo esfuerzo honradez y no hablo solo de mí estoy hablando de todos mis compañeros y mis compañeras y ofrece una visión de Melilla como he dicho antes que es la más parecida a la ciudadanía conocemos muy bien cómo es Melilla y conocemos muy bien dónde queremos llevar Melilla y a la vista está por el plan estratégico que acabamos de presentar creo que somos la mejor opción para gobernar esta ciudad que ya gobernó el Partido Socialista solo hace ya muchos años muchos años y creo que fue una de las mejores épocas de desarrollo de la ciudad cuando estaba desde luego la inmensa mayoría de las infraestructuras que tenemos en la ciudad se construyeron en la época de Gonzalo Hernández eso no lo puede negar nadie estaba Gonzalo fue el inicio del desarrollo de esta ciudad y entonces nosotros pero es que además lo vemos ahora mismo en las infraestructuras del Estado ese hospital que el Partido Popular que empezó el PSOE paralizó el PP y a los tres meses de llegar Pedro Sánchez al gobierno del Estado otra vez en marcha hospital que vamos a inaugurar el año que viene todos los centros educativos todas las grandes infraestructuras de esta ciudad están hechas por el Partido Socialista por lo tanto está claro que nosotros que somos un partido de Estado que somos un partido de gobierno y somos un partido que ofrece progreso desarrollo y estabilidad estabilidad siempre perdónen lo estamos viendo y justamente lo estábamos hablando pues viendo el gobierno central el gobierno del Estado hablamos de de lo que estaba ocurriendo en toda Europa que estaba habiendo unos gobiernos bastante inestables Italia Francia quiero decir y ahora mismo la imagen que ofrece porque es verdad el gobierno español y fundamentalmente el presidente del gobierno es una imagen de seriedad de estabilidad y una imagen muy muy importante Pedro Sánchez acaba de ser elegido presidente de la Internacional Socialista quiero decir el trabajo que está haciendo el presidente del gobierno en Europa y fuera de Europa nadie lo puede poner en duda decía que las tres diputadas que tiene el Partido Socialista ahora mismo bueno tiene cuatro pero tres gobiernos y uno hay bueno el papa este quitó el limbo ahora por tanto no sé exactamente dónde está pero la acción de gobierno del Partido Socialista en la ciudad autónoma de Melilla tiene una parte pues de embellecimiento que es el magnífico trabajo de la consejera de cultura educación tiene un trabajo de difícil y tiene dos trabajos de difícil desempeño porque usted le toca lidiar con los funcionarios que nunca es fácil y tiene a su compañera García Maeso en salud pública en medio de un auténtico vendaval porque cuando estamos con la pandemia estamos ahora con la gripe la gripe a esta que ha llegado a Melilla bueno cosas de a ustedes no le hubiese gustado coger más consejerías de lucimiento a ver a nosotros creo que el trabajo que hacemos se luce es evidente que la consejería de cultura es una consejería maravillosa es que junto a turismo son los dos escaparantes de Melilla efectivamente ahora le iba a hablar de eso hoy por ejemplo me he encontrado cuando íbamos con la ministra nos hemos encontrado una persona muy conocida en la ciudad no voy a decir el nombre por eso que no es del Partido Socialista eso es importante y íbamos en ese momento la delegada del gobierno la ministra Francisca García Mesa y yo y él le ha dicho a la ministra el trabajo que están haciendo estas mujeres porque además queda la casualidad que somos mujeres todas dice es un trabajo encomiable dice es un trabajo maravilloso el que están haciendo las mujeres del Partido Socialista en esta ciudad tanto desde delegación como desde la ciudad y repito no es una persona del Partido Socialista dice y la vida cultural la vida cultural que se le está dando a la ciudad ha dado la vuelta de una forma increíble increíble y además decía la vida cultural es libertad es libertad o sea es una cosa es un modelo de cultura que llevamos años queriendo un modelo de cultura en esta ciudad bueno la labor en educación tenemos la suerte de tenemos evidentemente una coordinación absoluta con la Dirección Provincial de Educación por lo tanto todo el dinero que nos ha llegado los fondos COVID para educación ha sido empleado euro por euro para educación en una coordinación exquisita entre la consejería y la dirección provincial el cupo COVID del profesorado se mantiene a pesar fuera de la pandemia se mantiene porque es verdad que el ministerio también ha ayudado en eso hay una coordinación absoluta todos los temas de igualdad pero no me dirá usted señora Rojas que su consejería y la de la señora García Maeso como ahora viene ya en el plan en el plan integral viene la zona de difícil desempeño de la sanidad pues son dos áreas de difícil desempeño pero le voy a decir una cosa es verdad que para la consejería de mi compañera Francisca de mi compañera Paqui le ha pillado una época complicada porque es verdad que la gestión de la pandemia la empezó Moja pero luego le ha tocado a ella luego todo el tema de la rabia que lo ha gestionado muy bien a pesar de muchas dificultades que ha tenido pero también tiene una parte muy agradable y es el bienestar animal el bienestar animal nunca nunca la historia de esta ciudad de la consejería tenía ese nombre y desde luego ya le aseguro yo le aseguro que los animalistas de esta ciudad le están muy agradecidos muy reconocidos a mi compañera el trabajo el trabajo que está haciendo por la cuestión del bienestar animal luego mis consejerías es verdad que son consejerías porque una parte de administración pública es una parte complicada muy complicada la gestión vivir con los sindicatos nunca es fácil pues yo me llevo bien yo me llevo bien pero seguro que no pero seguro que no es fácil no es fácil pero me llevo bien con ellos porque hablamos mucho porque además yo llevo toda la vida en un sindicato y lo gestionamos todo de una forma con mucho diálogo es verdad que yo está mucho en mi puerta yo les digo otra vez nos reímos mucho y por ejemplo estamos con todo el proceso de consolidación que es un proceso importantísimo estamos haciendo una valoración de puestos de trabajo de la ciudad que hace mucha falta hemos contratado una empresa salió licitación desde agosto se está haciendo una valoración de puestos de trabajo y luego por ejemplo la parte de universidad que les voy a decir la parte de universidad es preciosa hemos tenido hemos sacado estamos sacando más becas más becas que nunca tengan cuenta que entre la mi compañera Elena Fernández y yo cubrimos además complementaria la del ministerio que no son incompatibles todas las etapas educativas ayuda de infantil primaria que tiene Elena yo tengo secundaria universidad además hemos sacado como nuevas la educación profesional y las complementarias la Erasmus quiero decir que todo eso estamos cubriendo ayudas a todas las etapas educativas y eso no se ha visto nunca en la historia de esta ciudad toda la parte de tecnología porque es verdad que desde el centro tecnológico se está haciendo una labor estamos yendo a los barrios estamos yendo a la calle para que la gente sepa cómo hacer un certificado digital sepa pues cómo pedir una cita médica o sea las competencias digitales más básicas es un trabajo precioso y turismo turismo es cierto que lo cogí por las circunstancias que cogí llevo un año ahora en octubre octubre o noviembre hace un año que estoy al frente de esa consejería o de mi patronato y es una maravilla me parece que turismo tiene un potencial espectacular ha sido una de las cuestiones que se ha destacado en el plan estratégico porque Melilla tiene un potencial turístico fundamental creo que nunca nunca se ha explotado del todo se lo puedo asegurar yo que estoy ahora adentro y lo estoy viendo y el turismo es un factor clave para la economía de esta ciudad los cruceros están llegando este año han llegado muchos cruceros pero ya cuando podamos hacerlo junto con la autoridad portuaria anunciaremos la cantidad de cruceros que están cerrados para el 23 y para el 24 porque cuando vienen les gusta la ciudad les gusta tengo que destacar aquí una cosa el gran trabajo que está haciendo la asociación zona centro un trabajo maravilloso maravilloso y lo veo todos los días de verdad entre cultura y la asociación zona centro hoy lo hablaba con su presidente con Javi y hablábamos porque el lunes viene otro crucero y tenemos que anunciarlo el lunes viene otro crucero y además con mucha gente y no lo ha anunciado porque estoy en espera que me cierren los datos yo creo que para mañana lo comentaremos y han preparado también para el lunes actividades y hoy se lo decía y yo le decía Javi es que cuando trabajamos de forma conjunta por encima de partidos de ideologías digo cuando trabajamos las cosas salen cuando lo hacemos de forma conjunta trabajando por Melilla y es que es verdad y lo de los cruceros está resultando un éxito también todo lo que es el turismo de congreso están viniendo si usted está viendo una cantidad de jornadas de congresos de encuentros porque Melilla la estamos vendiendo tal y como dijimos en Fitur como una ciudad de congresos de pequeño y mediano tamaño entonces bueno Rojas nos queda poco tiempo y hay tres preguntas que no quiero dejarlas pasar la primera y está asociado a lo que hablamos antes de la polarización y esto me preocupa y como me preocupa a mí me preocupa a mucha más gente ¿corre peligro la interculturalidad melillense si se sigue recurriendo desde sectores de la sociedad melillense al discurso del odio? Sí pero con nosotros no y yo le voy a poner un ejemplo si sigue el discurso del odio claro que corre peligro pero otra de las cosas que tengo que destacar es la enorme labor que está haciendo mi compañero Rafa Robles desde la Dirección General de Relaciones Interculturales y ese es el camino que tenemos que seguir está apostando por un modelo de Melilla inclusivo por un modelo de Melilla en el que todo el mundo tiene cabida y lo estamos viendo la cantidad de celebraciones la cantidad de actividades con el grupo promotor de Lengua y Cultura Temasí o por ejemplo desde ese empeño enorme por entrar en la red de jodería que se está haciendo un esfuerzo enorme entre cultura y turismo también hemos hecho la Cátedra Separad el otro día se celebró el Diwali quiero decir además con un éxito rotundo nosotros los socialistas tenemos un modelo inclusivo de ciudad en el que la interculturalidad no corre peligro no corre peligro en absoluto porque nosotros además si usted ve la trayectoria del Partido Socialista Abreo Español todas las leyes en contra de los delitos de odio de homofobia de derechos y libertades todas esas leyes las hemos hecho nosotros las hemos hecho nosotros porque somos el partido de la igualdad de la España diversa e inclusiva de la interculturalidad por lo tanto si sigue el discurso de odio y nosotros no estamos sí corre peligro pero si ese discurso existe y nosotros estamos seguro que no corre peligro ¿por qué hay tanta pobreza en Melilla cuando solo la ciudad autónoma tiene 300 millones de euros de presupuesto? A ver hay gente muy necesitada evidentemente y lo hay en todo el lado pero es verdad es verdad que también la gente desde los tiempos de Lazario de Tormes la picaresca existe pero el que haya pícaros no exime de que haya pobre claro pero además no tiene más que ver todos los recursos que ha puesto el gobierno el gobierno español pues para esta mala época que hemos pasado a través de la pandemia por ejemplo ayer me encontraba yo con un hombre que me decía me paraba por la calle y me decía Gloria es que no tengo para correr y yo le dije ¿usted conoce el ingreso mínimo vital? ¿usted conoce que usted puede? y me dice no yo asesoré le orienté donde podía pedirlo como se podía pedir o igual que servicios sociales quiero decir hay ayudas hay ayudas para muchísimas cosas ojalá nadie tuviera que pedir ayuda eso está claro pero también la gente desconoce ese tipo de ayudas es cierto y lo que tenemos que hacer es realmente que todo el mundo se entere de todos estos recursos que tanto la administración local que también pone con la consejería política sociales y la administración general del estado pone a disposición de los ciudadanos hoy también nos han anunciado ese aumento de dinero en los planes de empleo que es verdad que ojalá tampoco tuvieran que existir ojalá porque todo el mundo tuviera un empleo estable pero bueno la realidad es que no es así todavía pero también hay un aumento en el presupuesto de planes de empleo para que tenga acceso cada vez más gente y tengan un sueldo digno y un sueldo con el que poder evidentemente vivir y hay muchos recursos que hay gente que lo está pasando mal sí por supuesto eso lo tenemos claro y ojalá ojalá no hubiera nadie que lo estuviera pasando mal y ya por último señora Rojas Melilla está muerta no Melilla está viva pero viva y además no me canso de decirlo voy contando siempre normalmente cuando doy rueda de prensa los lunes pues es que esta semana por las circunstancias no he podido siempre hago un recordatorio de las actividades que se han hecho de las actividades que se han hecho este fin de semana este fin de semana que verdad que yo he estado en Madrid en una cuestión de trabajo yo veía los vídeos y las imágenes de mis compañeros del Diwali y estaba la plaza de las culturas como nunca o la carrera del desafío en el que ha habido un aumento de participación o sea quiero decir todos los fines de semana hay actividades en la ciudad pero es que además la gente partícipa porque puede haber actividades y que sean un fracaso pero es que no lo son es que se llena de gente está llena de gente cada una de las actividades que se hacen en nuestra ciudad por lo tanto Lilla está viva muy, muy, muy viva se lo puedo asegurar Pues doña Ola de Roja muchísimas gracias por habernos acompañado un placer por invitarme gracias muchas gracias adiós tu desayuno de siempre tu merienda de siempre los amigos de siempre en la cafetería de siempre cafetería Bocatas en la calle Prim Calzados Rual desde 1968 calzando a los melillenses Calzados Rual todo en zapatos deportivas bolsos Calzados Rual al servicio de tus pies Calzados Rual en calle General Chacel número 3 Inmobiliaria Centro llevamos 25 años prestando servicios en la gestión de hipotecas escrituras redacción de contratos Inmobiliaria Centro alquiler de pisos promociones permutas Inmobiliaria Centro en la plaza Héroes de España Relojería Sovita Calle General Pareja número 7 Venta y reparación de relojes de las principales marcas Casio Garmin G-Shock entre otras Calle General Pareja número 7 Relojería Sovita tu relojería La posada de Paco Benítez estamos en la calle Alférez Romero 5 especialidad en carnes a la brasa buey vaca vieja guayú angus y nuestros pescados frescos junto a nuestra inmejorable bodega hacen una combinación perfecta La posada de Paco Benítez en la calle Alférez Romero 5 es tu lugar de encuentro a la calle y la calle a la calle łagú y Gracias por ver el video.